¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy EduarditoSin01 y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sims 2. Hoy la verdad que estoy un poco cabreado, tengo que reconocerlo, ¿vale? Hoy estoy muy enfadado porque este no es el capítulo de Los Sims 2 que tenía que salir hoy. Y es que el problema es que en el capítulo anterior, que pasaban cosas muy guays, pues no se grabó la voz. Entonces, en este caso creo que tengo todo comprobado para que funcione la voz y que no sigamos adelantando acontecimientos y que no lo podáis ver. Entonces, aquí vais a ver ahora mismo una cosita de la que pasó, mejor dicho, en el capítulo anterior y que a mí me tiene loco. Vale, perfecto. Pues esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado. Por lo que Alejandro Lápida tiene novia y es Laia. Y bueno, Alejandro está aquí y Laia está con Arturo. Y la verdad que no me hace mucha gracia que estén estos dos juntos porque a Arturo le gusta un poco Laia, hay que reconocerlo. Pero bueno, no pasa nada porque los amores reñidos muchas veces son los más queridos o eso dicen. Y en Los Sims todo puede pasar, ya lo sabemos. A todo esto yo tengo que prepararme porque mañana tenemos que ir a clase. Entonces voy a usarlo y a continuación me voy a ir a la cama porque ya va siendo tarde y mañana empezamos. Tanto Elsa como Arturo empiezan en el colegio privado. Van a dejar la enseñanza pública para irse al colegio de los millonarios, de los pijos. Que nos vamos con los pijos, madre. Así que bueno, tú apaga el equipo de música, guapa, que la verdad que menuda tienes liada tú con el equipo de música. Y Alejandro no sé qué está haciendo. Bueno, Alejandro está aquí dándolo todo. Genial. Entonces yo voy a venirme por aquí. Y voy a irme también a la cama, ¿vale? Me quiero ir a la cama. Bueno, no es que me quiera ir a la cama. Tengo que irme a la cama lo antes posible, por favor. Luego, Cassandra... Uy, Cassandra, perdón. Elvira y Homero están durmiendo. Esos están ahí. Genial. Y luego Cassandra está intentando subir la habilidad que tiene que necesitar para ir a trabajar. Aunque bueno, mañana en verdad libra. Pero bueno, la habilidad de lógica tenemos que intentar aumentarla. Y luego aquí tenemos a Simón Culoprieto. Que bueno, ahí está. Y esa es la novia de... Laia es la novia de Alejandro. Qué guay. Por cierto, mirad la luna cómo se refleja. Mirad la luna ahí y las estrellitas. Qué guay. Cómo me gusta. Vale, entonces vamos a dejarle... Bueno, vamos a dejarla que... Además, ella es jefa de proyectos. Yo no sé hasta qué punto la queda esta mujer ya para llegar al nivel 10. La verdad no lo sé. No me hagáis mucho caso. Homero está perdiendo habilidades. Vale. Y luego, ha descubierto una silla conocida en el Club Astronauta de SimCity. 500 simoleones por su descubrimiento. Perfecto. Y ya he conseguido el nivel de lógica que necesitaba. Entonces, Cassandra, tú si quieres ya te puedes ir a dormir perfectamente. Tú, por otro lado, no sé... A ver, a ver, a ver. Aquí hay algo que no me cuadra. No me cuadra. ¿Quién es esta mujer? Ah, vale. Vale, ya sé quién es esta mujer. ¡Ay, mira! Me han regalado un ramo de flores. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muchas gracias. A mi amiga, la que me ha regalado... Pero esta señora yo no sé qué hace... No sé qué pinta por mi casita. Por mi mansión. Aquí tenemos la tele que se nos ha medio roto. Volví a colocar la televisión. Pero bueno... Está lloviendo. Y bueno, está cayendo una buena tormenta de primavera. Me gusta. Genial. Y algo que voy a hacer, por si las moscas, es guardar la partida. Que ya sabéis que en los Sims 2 la aplicación se ha bloqueado y va a cerrarse. Es el error más común que nos puede dar. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, vamos a guardar partida. Que no tardamos nada. Y aquí estamos. Genial. Y bueno, pues Cassandra está en el... Joder con Cassandra. Elvira está en el paro. Y no quiero que esté en el paro. Quiero que encuentre algún tipo de curro. ¿Vale? Entonces, a ver. Pedirle una cita a un Sim. La verdad es que... A ver. Vas a echar a esta señora. Que yo no sé qué pinta aquí esta señora. Así que señora, por favor. Fuera de casa. Adiós. Hasta luego. Gracias. A ver, mira que hora será. No, no es que ya vaya siendo hora. Es que te piras a tu casa. ¿Vale? Vas a ir hasta aquí. A ver si puedes irte. Gracias. Luego, él ha vuelto del trabajo. Genial. Cosa que me parece... Me parece correcta. Además, no ha ganado habilidad. ¿Por qué? Porque estamos... Estamos muy mal. Estamos muy mal. No. Tú, vente a dormir. Aquí. Genial. Y la verdad que... A ver, esto que tenemos aquí. Faltar al trabajo. No. Influenciar a alguien para que trabaje en el jardín. Lo haremos con Homero. A ver si podemos. Y ganar un punto de habilidad de limpieza también. Y entablecer y entablar mejor amistad con Arturo. Vale. Genial. Entonces, ¿qué hora es? Son las 2 de la mañana. Este hombre no va a tardar en hacerse viejo. Necesitamos hacer algo con nuestra vida. Unir un poco más los lazos de amor que tenemos en la familia. Pero claro, somos mucha gente en la familia. Somos un montón de gente. Somos un montón de peña. Entonces, que tengan un hijo ahora mismo... Me da miedo. Me da mucho miedo. ¿Vale? Tengo que reconocerlo. A ver, casa... Elvira, cariño. Si friegas esto, yo te lo agradecería. Porque la otra señora es un poco guarra y no limpia nada. ¿Vale? Entonces, bueno, genial. Estamos bien. Está todo bastante bien. Mira quién tenemos por aquí. A Juan Tenorio. Pedazo desgraciado. Allá donde los haya. Y voy a ver esto. ¿Para quién? Ah, bueno. Es que se la ha regalado la novia de Alejandro. Alejandro. Vale. Entonces, bueno. Yo voy a venirme por aquí a ver qué nos dice. Adorable Alejandro. Nunca pensé que dos sims como nosotros pudieran pasar tan buenos ratos. El olor de estas flores deja claro que los recuerdos son muy gratos. Leia. Laia. Ay, qué mona es Laia. Y voy a poner esto. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a subir arriba a la habitación, por supuesto. ¿En serio habéis despertado a la nena? ¿En serio has despertado a la niña? ¿En serio has despertado a la niña, pedazo desgraciado? Que la niña tiene que mañana que ir al cole. Y ya no puede. Ya no puede dormir. A madre que te trajo, de verdad. Pues mira, ¿sabes lo que vas a hacer, Homero? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Vas a cuidar un montón el jardín? Sí, sí. Porque estás molestando. Estás molestando mucho. Y no quiero que molestes tanto. Joder. Es que manda narices. Muy bien. Pero he hecho un montón. No solamente uno. Venga, a ver. Ahora. Cuidar un montón, cuidar un montón, cuidar un montón. Pero bueno, lo bueno es que me van a dar insignias, ¿vale? Según esto vaya creciendo, me van dando insignias. Que eso, pues la verdad que me ayuda mucho. Comprobar nivel... ¡Vaya! Que nos han asustado, nos han asustado. Por cierto, besar. Vas a besar ahora. Tú no te preocupes. Vas a cuidar un montón, cuidar un montón y cuidar un montón. Gracias. Uno, dos. Y ya no te sale del moño. No, no hagas la cama. No hagas la cama, chico. Sirve el desayuno. Unas tortitas. O sea, es que mínimo, ¿no? Que mínimo. Solo a seis de la mañana. Y la gente, pues en la casa, tiene un poco de hambre ya. Es que va siendo así. Por cierto, ¿a qué hora empezamos las clases? Empezamos las clases a las nueve. Eso quiere decir que a las ocho... A ver, Homero, ¿qué haces? Vale. Preparando el desayuno. Genial. Pues vamos a empezar. Vamos a desayunarnos tardando. Ah, mirad, mirad, mirad. Mirad qué rico. Qué rico, por favor. Por cierto, ¿me explicáis la fantasía que es que se abran los muebles de la cocina en los Sims 2 y que no lo hagan en los Sims 4? Mira, que en una hora estamos aquí. Genial. Perfecto. Vamos a servir el desayuno. Venga, todo el mundo a desayunar. Todo el mundo a desayunar. Niños. Come. Tú vas a comer también. Genial. ¿Quién más va a comer? Ahora vamos todos, ¿verdad? Ahora todos. Todos, toditos, todos. Y aquí, ¿quién viene a saludarnos? ¿Quién viene a saludarnos? ¿Tú eres? Remedios Clavel. Vale, la verdad que no me interesa mucho remedios. Lo siento, ¿eh? Lo siento. ¿Vamos a desayunar en algún momento? ¿O cómo va esto? A ver, niña. De la verno. Ah, espérate, que creo que no hay comida. Comer. Comer. Que dentro de 10 minutos tienes que ir a clase. Y no has desayunado. Mira cómo estás. ¿Qué quieren? ¿Que piensen que eres una muerta de hambre? Pues no, somos la familia Lápida. Somos millonarios. Aquí falta alguien, ¿eh? A ver. Ah, 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 ah. Vale. Ah, mal, 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 mal. Venga. Espérate que todavía llegan tarde. Venga, anda. Corre. Y corre, venga. Que no somos los serranos. ¿Qué somos ahora los serranos? No lo pregunto, no lo sé. Corre, que llegas tarde. A tu primer día al cole. Corre. Bien, hemos llegado. Hemos llegado. Genial. Perfecto. Pues por ese lado, yo me alegro de que hayamos terminado esta parte. Eh, ¿a ti qué te pasa? Sí, estás bailando. Genial, muy bien. Pero dúchate, ¿vale? Dúchate. Y luego vas a guardar todos los libros a poder ser, por favor. Eh, sueño tienes también. Vale, sueño tienes. Eh, ser salvado de la muerte. Influenciar a alguien para que limpie el jardín. Genial. Pero es que necesito a alguien que me limpie la casa. No que me limpie el jardín. Vale, entonces, bueno, sí. Tenemos aquí a una hija de puta. Que me está molestando con todo este tema de... Venga, Cassandra. Hoy con Cassandra. Elvira. Elvira. Por cierto, voy a guardar partida. Muy bien. Pues a ver, ¿qué quiero hacer ahora? Me quiero ir a... Creo que cuando vengan, quiero irme al centro urbano. Un poco los jóvenes, los adolescentes, ¿vale? Me quiero ir ahí a mover el esqueleto. No lo dejes quieto. Mueve el esqueleto para... ¿Vale? Eso es lo que me apetece. Salir ahí a dar una vueltecilla. Por cierto, ¿cuántos días quedan? Quedan dos días de primavera. ¿Vale? Quedan dos días de primavera. Genial. Y luego tú... Vas a guardar todos los libros. Vas a guardar los juguetes. Y vamos a dejar la casa lo más limpia posible, ¿no? Porque mira la hora que es. Que son las 10. Y está la casa un poco mal. Homero te vas a encargar de lo que viene siendo... Eh... Quitar los hierbajos, ¿vale? Arrancar hierbajos, arrancar hierbajos. Y también a poder ser... Vale, esto lo tenemos y voy a cuidar a esto un montón. ¿Vale? Voy a... A regar... No, a regar un montón, no. Porque está lloviendo. Voy a cuidar. ¿Vale? Entonces, por este lado... También... Mira, mira, como poco a poco... Claro, pero esto no le da puntos, ¿eh? De jardinería. Esto a él no le da puntos de jardinería. Vale. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, tú... Bonito. Vas a terminar de reparar la tele. Ya ha terminado de llover, ¿no? ¿Ha terminado de llover? Genial. Muy bien. Por cierto, Elvira. Por favor, límpialo de la limonada, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo no sé dónde va él. Ah, a saltar ahí en el charco. Muy bien. Claro que sí. Como un niño, ¿eh? Como un niño. Otra vez han tirado esto. Es que un poquito hasta el moño, ¿eh? Recoger cubo y limpiar. Es que luego me vienen todas las plagas y todas las mierdas. Bien. Bien, bueno. Perfecto. Y luego tenemos aquí esto. Que la verdad creo que tiene pinta de estar horrible. No es por nada. No es por nada. Las noticias por esa familia. Los parientes de Arturo le han de sus notas y están muy contentos. Más contentos con... Le han prometido siempre. Ah, muy orgullosa. Y complaciente a este lado de SimCity. Perfecto. Pues muy bien. Muy bien, entonces. Y tú no ibas a limpiar... Ah, bueno, no. ¿Estás durmiendo? No. No, 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 no. Max-motivs. Genial. Ale. Tira para arriba. Levántate. Haz la cama. Vas a ponerse de diario. Ah, mira. Mira. No quiero que pasemos un rato juntos. Quiero que te vayas. Venga, muy bien. Alala. Ya tenemos nuestro... Muy bien. Perfecto. Entonces tú vas a hacer los deberes. Porque en un ratito nos vamos. Nos vamos. Genial. Y luego tú, que no sé cuándo libras. Hoy no libras. Hoy no libras. Pero bueno, vas a reparar la tele. Que ayer lo dejamos ahí un poquito con ganas de reparar la tele. Y no hicimos nada. Vale, entonces... Bueno, tú... ¡Oh! ¡Ay! 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 Que se me ha quedado chocolate. Se me ha quedado un conguito. Dúchate. Dúchate. Genial. A ver, Alejandro. Alejandro. Alejandro, cariño. Tú haz los deberes, ¿vale? Haz los deberes tranquilamente. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos? Lógica, física, mecánica. No hay nadie que tenga ningún punto de mecánica. No. Pues vas a llamar al técnico, ¿eh? Vas a llamar... Trabajo, emergencia... Voy a llamar al servicio. Para que me arreglen la tele. Qué mínimo, ¿sabes? Qué mínimo. Camarero, mayordomo, servicio de adopción de... Técnico de reparaciones. Gracias. Tú... Ah, vale. Tú eres Elvira. Elvira lápida. Eh... Genial. Tú estás a puntito que vas a saludar a Lily. Pero cuando termine los deberes... Quiero terminar los deberes primero. Los terminaré antes. Los terminaré después. ¡Uh! Muy bien, nena. Que viene. Muy bien. ¡Ay! Las notas. Las notas. Que ha sacado un notable. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ah, bueno. Se ha ido. Se ha ido. No pasa nada. No pasa nada. A ver, tú... Eh... Haz los deberes, por favor. Que vas a subir arriba a hacerlos ya mismo. Vas a subir ya mismo a hacerlos. Ya vas a subir a hacerlos. Genial. Muy bien. Todos en la misma habitación. La verdad que... No hay sitio, ¿verdad? No hay sitio que tenemos que ir todos a... Venga. Haz los deberes. Tú vas a venir aquí y hacer los deberes también. Genial. Muy bien. Las notas de Elsa han mejorado. Y más que van a mejorar. Y más que van a mejorar. Entonces, la tele creo que ya está... ¿Puede estar reparada la tele? Perfecto. Entonces, tú... Vas a volver a colocar la televisión en su sitio. Por favor. Genial. Vale. Ya lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Y no sé cuánto les queda por terminar los deberes. Bueno. Él ha terminado los deberes. Tú has terminado creo que los deberes también. Genial. Pues vamos a irnos a alguna parte, ¿no? Vamos a... A ver. Vamos a irnos... No. No. Sí. No. Sí. Vale. Voy a llamar grupo... No. Voy a... A ver. Dar una fiesta tampoco. Cancelar. Llamar. Eh... A Sim. Vamos a llamar a Sim. Parece que está todo en funcionamiento. Genial. Muchas gracias. Pues quiero invitar a... Laia. Ay. No puedo. Voy a tener... No quiero pedir... Pero es que no quiero pedir cita. No quiero pedir cita. A ver. Eh... Llamar... Transporte... Universidad... Voy a llamar... No. A la universidad no. Llamar transporte. Nada. Que no puedo ir aquí. Por favor. Vale. Vas a llamar al transporte. Genial. Ahora sí. Voy a invitar a un Sim. A un solar comunitario. Solamente puedo uno. Vale. Solamente puedo uno. ¡Perfecto! Genial. Y voy a invitar a Arturo. ¿Vale? Y mira. Podemos llevarnos también... No. A Elsa no. Que Elsa es todavía muy niña. Elsa todavía es muy niña. Perfecto. Pues vamos a cambiarnos de ropa. Vente por aquí. Ponerse de diario. Y tú también. Te vas a cambiar de la ropa. ¿Vale? Te vas a poner... Vente aquí si quieres. Y ponerte de diario. Genial. Vamos a ir rapidito. Vamos a ir rapidito por aquí. Por favor. Alejandro. Vas a cambiarte. Por favor. Ponerte de diario. Te vas con el uniforme. Que te van a pegar. Nada. Que dice... Dice que no. Que no le sale del coño. Vale. A ver. Parque planetario. Vale. Muy bien. Parque del bosque. No. Villa azul del agua. Solo flores. No. Aficiones. Estudio de música. Tampoco. Guardia. Sims bolera. No. Tiendas de la esquina. Bolera. Terrón de azúcar. La simbolera. Vale. Y vamos al terrón de azúcar. Genial. Bolos. Speedy. Comenzó con un lugar siendo adolescente. Su pasión. Ah. Mira. Lugar adolescente. Lugar adolescente. Pero él va a venirse. Creo que él no va. Sí. Irá a solar comunitario. Y tú también. Venga. Genial. Que nos vamos todos. Bueno. Él se va con el uniforme del colegio. Vale. Eso es que no tiene ningún tipo de problemas. Que ya estamos todos. ¿Podemos irnos? Genial. Genial. Pues la partida se va. Lo bueno es que aquí la partida. Aquí la partida se nos guarda bastante bien. Vale. Aquí. Genial. Se guarda. No hay problemas. Podría haber alguno. Pero bueno. La verdad es que no. No los hay. En el guardado. De este automático. Bolos y bocados. Speedy. Speed. Y. Speedy. Vamos. El vallecano. El inglés de vallecas. Speedy. Muy bien. Pues aquí estamos. Y quiero darme. Besarme. Ay. Que sitio más pequeñito. Que pequeñito el sitio. ¿No? Mira. Yo lo primero que voy a hacer. Va a ser besar a la ya. Vale. Voy a besarla. Romántico. Uy. Este ya quiere tener un hijo. Que pronto quiere empezar a tener un hijo. A ver. ¿Qué quiero? Eh... Quiero jugar a los bolos. Ay. Ay. Iba a decir que se están pegando. Que se están pegando. Pues no. No le ha gustado. No le ha gustado una mierda. Cuidado con hacer esas tonterías. Guapo. Que seas de novia no significa que puedas hacer todo lo que te salga a ti del potorro. Bueno esta gente. Bueno esta gente. Ega sale una broma. Mostrar a precio. Besar. Oh. Que le pone. Unirse a Arturo. Genial. Pues nada. Tú por tonto te vas a quedar sin novia. No sé por qué me da a mí. Pero claro. Deja a la otra. Le hace gracia a todas las tonterías que este tío hace. Ay. Ay que no me lo puedo ni creer. Voy a besarla. Eh... No. Voy a coquetear. Voy a ligar. Voy a ligar con ella. Me va a mandar a la mierda. Así le digo. Oh. Oh. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Ay que me han roto. Ay que me han roto el corazón. Ay que me llevo mal con él. Ay pobre. 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 Me ha roto mi relación. Vale. Me la ha roto. No porque ellos dos se molan. Es Alejandro el que se ha quedado ahí. Mírale. 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 Qué cara tiene Alejandro. Qué cara de mal pencao tiene. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Vale. Coquetear. Insinuarse. No sé si me insinúo. Qué puede pasar con mi vida. Ay. Yo creo que le gustó. Le gustó. Abrazar. Amistosamente. Coquetear. Lisonjear. Coquetear. Ligar. Coquetear. Coger de las manos. Y creo que lo que puede pasar no nos lo esperábamos. Porque ella se pira a su casa. Ella se pira. Y bueno. Alejandro se ha pirado. Alejandro se ha ido. Nos han robado el coche. Ah no. Vale. Pedir un taxi. Si yo creo que lo mejor es que nos vayamos a casa. Ay mira. Si hay más adolescentes. Saludar. Besito y besito. Venga. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Se ha ido. Se fue. Ella se fue. Ella no está. Estoy dolido. Está muy dolido. Está muy dolido. Vámonos a casa. Está dolido. ¿A ti qué te parecería que hicieran eso? Pues a mí muy mal. La verdad es que muy mal. No me sienta. No me sienta nada bien. Así que bueno chicos. Pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Va a pasar cosas. Van a pasar cosas. La venganza. La venganza de Alejandro. Telita con la venganza de Alejandro. Que no se va a quedar. Las cosas no se van a quedar aquí. Donde parece que se van a quedar. No, 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 no. Porque Alejandro cumple años. Dentro de cuatro días exactamente. Y tú cuando cumples años. Dentro de dos días exactamente. Así que. Preparados. Porque viene plancha. Y vienen muchas cositas. Así que bueno chicos. Pues ahora sí me despido. Si os ha gustado. Os animo a que le deis like. Favoritos. Y os suscribáis al canal si no lo estáis. Soy Eduardo Sincero. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De los Sims 2 en el canal. Un saludito. Y hasta la siguiente. Chao. Chau. 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 Chau.